Bueno, como estuvieron hoy las redes sociales, esto ya no es información, quiero aclarar, no es información, vamos a arrancar con una no información a esta hora, por eso lo estoy escuchando a Cristian Castro, porque hoy se armó un tole tole, un tole tole, palabra muy moderna la que uso, con algo que salió en algunos medios mexicanos acerca de que Cristian Castro, Cristian Castro, el artista que estuvo con Jesús María en el último festival, se acuerdan, ¿no? Bueno, estaría, estaría saliendo, vamos a usar el potencial porque la verdad que no lo sé, aunque yo me conecté con la protagonista de la historia, y eso quiero aclararlo, me conecté directamente con ella, estaría muy cerca, vamos a decir muy cerca, otros medios se animan un poco más, yo la verdad que quiero ser prudente porque bueno, si la protagonista no quiere hablar, yo tampoco voy a referirme demasiado al tema, pero me dicen que, dicen algunos medios, esto no ha sido ni negado ni confirmado, porque no es que cuando yo charlé, le escribí a esta persona, me dijo no, no, esto no es así, no negó nada, ni afirmó nada tampoco, ni negó ni afirmó nada, pero dicen, dicen que Cristian Castro estaría muy cerca de una Jesús María, es arquitecta, yo prudente como soy, no voy a dar su nombre aquí, pero ya ha circulado en las redes sociales, algunos medios lo han dado el nombre, medios internacionales incluso, y esto no ha sido ni confirmado ni negado por la protagonista, pero una mujer de Jesús María, arquitecta, aseguran que estaría cerca de Cristian Castro, muy cerca, demasiado cerca, no sé, si en las próximas horas ella lo quiere confirmar, por supuesto, acá vamos a estar para confirmarlo, pero con la prudencia que nos caracteriza, yo les digo que no todo lo que se dice en los medios a veces es real, hay que creerlo, y bueno, pero si el río suena, viste, es porque algo de agua trae seguramente, trae seguramente. Igual hace la misma pareja, yo vi una foto de la que me llegó, una pareja hermosa, 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 tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti, a ver si lo tenemos acá, en breve de visita a Cristian Castro, un recital en la explanada, por ejemplo, ¿quién te dice? De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir, un arquitecto puede construir muchas cosas, ¿no? Sí, 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 la arquitecta del amor, así le vamos a decir.